Tú Carlos Panela eres el clásico que llega a la escuela siempre tarde o sí Además de eso, siempre llegas todo maloliente porque hueles feo ¡Nunca te bañas! ¡Cómo arreglo a eso! Pues tú Sony eres la clásica estudiante Que se sacan los mocos, se los saca desde antes Después del recreo, también en las clases, todo el tiempo ¡Siempre lo haces! Así que les digo yo a ustedes, será mejor que lo confiesen aquí en los comentarios Denle muchos likes para que este video se vuelva muy... ¡Bye! ¡Miral! ¡Miral! ¡Qué rimas! Vamos a ver tipos de estudiantes en regresos a clases ¡En regresos a clases! ¡No, espera, espera! ¡Los saludos de tu canal! Si tú quieres un saludo simplemente ve al canal de Sony Ve el último video que fue el de... El de que vivías en un... ¡Tranquilo! No, no, es que... Voy a decirlo, voy a comentar No, yo no voy a decir porque Sony, perdón que lo revele, vivía abajo de un puente ¿O dónde vivías? En un basurero Bueno, ya, la verdad vivía en la calle, ni siquiera techo de lámina tenía O sea, vivía en la calle, era vagabunda Y sacó un video donde revela toda la verdad Tienes que ir a verlo, por qué pasó Cómo llegó a tener el cabello de colores Cómo salió de la calle a ser YouTube Bueno, es una larga historia Corre a verlo, pero vayamos a empezar el video Bye Ay, sí, yo también te extrañé O sea, las vacaciones La verdad no te extrañé nada Porque mira, no es para hacerte sentir mal, ¿no? Pero me fui a París Luego hice el tour europeo completo Hasta fue a unos países bien raros Escandinavia, Rusia Ay, ya se apestó Ya llegó la... La acerdota Ah, digo, Carlota Ay A ver si no me ve A ver si se sienten a otro lado A ver, pequeños alumnos Ojalá les haya ido muy bien de vacaciones No crean que vamos a hacer eso de Ay, cómo les fue Eso no me importa Me vale, aunque se quejen ¡Rápido! Estuve esperando este momento ¡Sáquen sus libros! Página 4, Carlota Ahora No, tú no, tú no Porque tú eres muy aplicada Mejor vida, Sofía O sea, maestra Me da mucho gusto verla, ¿eh? Bueno, le voy a leer, maestra Encuentra 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 Sí, tenía razón Encuentra El Camina No Camina Camino Encuentra el camina Camina dice Vamos a ver Encuentra el camina ¿Quién? Hay que decir aquí Es que no lo entiendo O sea, es que... De... De... ¿De... ¿De... ¿Debe? Debe De... ¿Cómo? Si eso no tiene sentido A ver, ya, me estabas haciendo pasar una vergüenza, mira Perdón, ¿eh? Me estaba soplando mal Ahora sí me voy a leer bien Desde el inicio Encuentra el... Encuentra el camino Encuentra el camino Encuentra el... Camino Es camino Ay, ¿por qué es tan vista? ¿Cómo le haces? Camino Encuentra el camino Encuentra el camino No, es que en francés Sí lo puedo hablar, maestra Maestra, pero no entiendo esto O sea, creo que el libro viene mal ¿Cómo va a estar mal? Es un libro de la CEP ¿Cómo es posible Que ponga el hurón sin H? La CEP Nunca se equivoca Y después Pusieron mamá sin acento Pues es que no dice mamá Dice mamá Esto está mal, maestra ¿Cómo va a estar mal? Pues si ya sabes todo ¿A qué viniste? No se dice Vinisteis Se dice Vi Ven 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 Ahora me vas a enseñar a hablar Pues se dice Vinisteis Viene del español de España Ignoranta Pero no está verdad Ya, salte de mi salón Estoy harta de ti Salte, salte Por fin ya Váyanse Váyanse todos al recreo ahora No, no, espérense Espérense todos Maestra Tengo una duda, maestra A ver, ¿qué pasó? Espérense todos Es que nunca entendí La raíz cuadrada del pi ¿Cómo la sacamos? Regresate a la página 1 Ahorita mismo te la digo Porque mañana es el examen ¿Te va a quedar Frida Sofía? No todos, todos Es que si no, no aprendo Dicen que tengo aprendizaje Kinestésico Espérate tú, Carlota Este, Rosita Toda, siéntense ¿Qué pasó? Gracias, maestra Gracias Sí, ahora sí voy a poner atención Pues miren Básicamente La raíz cuadrada del pi Pues es el 3.1416 Ah, chis ¿Por qué te vas, Frida? Siéntate Pero pon atención ¿Por qué te levantas? Es que tenía ganas de ir a comer Perdón Pero te está hablando la maestra Ahora sí ¿Qué decías? El 3.1416 25 40 Anótanlos todos Son 5.000 dígitos 3.141516 27 85 42 31 15 22 45 15 22 52 Maestra ¿Ya se fui? 2, 2, 2, 2, 2 Pero espérese, maestra Es que no alcancé a copiar ¿Por qué le borró? Es que tengo aprendizaje kinestésico Amiga, ¿me prestas tus apuntes, por favor? Amiga, que si me prestas tus apuntes O sea, esto pasa por tratar con puro chaca Préstame tus apuntes ¿Qué es esto? Eres una artista, amiga Pero no estás tomando apuntes en serio Pues no, porque eso ya lo digo como ocho veces No estás tomando apuntes, maestra Nomás está en la policía Enséñame eso Y son pornográficos, ¿eh? No es cierto, maestra Son de princesas Es lesgrana, además No, no, mire Este es jazmín No, es afroamericano, ¿no? No, es que no, mire Mira la risa, maestra Esto sí es un... O sea, yo no soy racista, ¿eh? Pero qué descaro No es cierto, maestra Es que no tenía el color No, gente racista Que no salte de la clase No puedo creer que ofendas Hacia los negritos, ¿eh? Órale, para afuera Ya me voy Otra vez Ahorita dije que era una chaca No sé por qué ni le hablo Ve cómo llora Ve cómo llora Ve, ve, ve Veo, me rincha Venía siempre Aunque sí llora como maica Carlota Por fin es el año otra vez Regresamos a clases Y hay algo que tengo que decirte Me urge muchísimo Que tú y yo hagamos Creo que es el momento aquí Ahora La la Ay, qué asco O sea, no puede ser que estén haciendo aquí en la escuela Sabía que eso está ilegal En todos los estados de Estados Unidos O sea, cuando yo fui allá a la prepa Casi me suspenden por hacer algo así No, no es lo que tú estás pensando O sea Con razón se sabe luego, luego de las clases Ya, vete de aquí Sí, lo vamos a seguir haciendo No, ¿qué? Los voy a ir a acusar No sé con quién Espérense Sigan haciendo lo que están haciendo, ¿eh? Sí, espérenme Ahora sí, Carlota Quiero decirte Sí Me prestas cinco pesos Es que tengo muchísimas Estoy jugando en un partido Y de verdad Necesito, es que Discarado ¿Qué? Hola, hola, maestra Me presento Soy Es que, es que, es que Ay, perdón Se me olvidaron las scrunchies Es que, es que, es que Pero sí me traje mi lopa de Victoria Así que Mi inesencia Es que, es que Soy Tomasa Es que, es que A pasar Es que, es que Es que, es que Es que, es que, es que Es que, es que Es que, es que A mí es tú La chamacaeta ¿Qué te pasa, eh? Ya te calles, ¿o qué? Perdón, maestra Es que Es que Hasta para Hablar Hace ruido, carajo Síguele No Al revés Que te calles Vete de aquí Vete Ay, creo que es el Ay, ahorita va a Ahorita vas a Hola, maestra A ver, ¿qué? ¿Tú qué? ¿Puedo pasar? Sí, hola, hola ¿Qué? Soy nueva Y quiero sentarme ahí Al lado del Tipo este Estás medio rara Pásate, sí Ahí, siéntate Donde quieras Cruele, ya ¿Me prestas tu pluma? Nada más tengo Así de punto fino De punto grueso Y también tengo La máscara Esta me la regalaron Pero te la presto Sí, quiero Gracias ¿Me pasas tus apuntes? Sí Bueno, es el primer día No sé si los necesitas Pero estos son los del año pasado No, no Ok Ah, es que fíjate En realidad lo que está explicando Es que aquí El 2X es Es más Y Maestra, me está copiando No, no es cierto A ver, Carlos ¿Qué estás haciendo? Pero son mis apuntes Ay Me está copiando desde hace rato A ver, ¿a quién le copié a quién? Ah, ¿qué le pasa? ¿Qué descaro? Sé que le gusto Pero Copiarme Ya es demasiado ¿No cree, maestra? Pero yo no hice nada Salte Que me declare su amor Todos ya lo sabemos ¿No? Desde que me vio Dije Ay, qué chica tan guapa Pero Qué asco Copiar Es nefasto ¿No? Pero son mis apuntes No sin excusas Salte Que te salga Salte ya Salte, ándale ya No, pero me llevo mi estuche de bambilina ¿Me das tu estuche de bambilina, por favor? Sí, sí Me lo devuelves Gracias Sí, el estuche se ha de ser de ella Salte Órale Para afuera Ay, nos vemos luego ¿Cómo se llamaba? Así que esto fue todo por el video de hoy Yo espero que a ti te haya gustado Dale like y comenta Para que esto se ponga bien sabroso Después de ir a mi canal Esperaré que me describe ¡Suscríbete al canal!